Frente a esta situación en CNS Noticias Tulu hablamos con el comandante de la policía del segundo distrito y nos contó cómo avanzan en materia de hurto de ganado. En los últimos días se han presentado denuncias en el centro del valle por hurto de ganado, hechos que dejan en desconcierto a ganaderos y campesinos, los cuales piden acciones para evitar que se registren más hurtos, acciones que ya se han adelantado para dar con los responsables de estos delitos. Al tema de la vigilancia o el hurto de cabezas de ganado hay que decir que en el distrito que corresponde a los municipios de Tuluá, Río Frío, Andalucía y Búgala Grande, al momento se han presentado seis casos en lo corrido del año. Esto tiene una variación porcentual de casi el 50%, es decir, dos casos más, pero que adicionalmente a eso, digamos que en respuesta a este flagelo pues se ha articulado con la dirección de carabineros que nos ha apoyado aquí con un grupo y que ya ha dado los primeros resultados, hace aproximadamente 20 días logró la captura de dos personas, la recuperación precisamente de unas cabezas de ganado y pues seguimos trabajando primero pues también en prevención, en investigación y visitando por supuesto, digamos que a estas fincas, haciendo énfasis en Río Frío, en Trujillo y en Búgala Grande que es donde se nos ha presentado algunos de estos casos. Señaló que a través de la línea telefónica las víctimas de estos hurtos pueden comunicarse con la policía para que se trabaje en el hecho.